Quiero decirlo hoy ante ustedes, que representan al pueblo de Cuba y a todos los que nos escuchan. Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Pero creo en la dirección colectiva y he actuado y actuaré como fiel seguidor y defensor de lo acordado en el octavo congreso de nuestro partido. En mi condición de presidente de la república, como servidor público, he velado por el respeto a la constitución, por el cumplimiento de la legalidad socialista y por mantener un vínculo permanente con el pueblo del que soy partido. Convencido de la naturaleza popular del sistema político cubano, de esa cualidad que nos distingue, he insistido en promover el perfeccionamiento del sistema del poder popular, propiciando más democracia y participación. El socialismo requiere de una ciudadanía activa y del involucramiento popular en todas las esferas. Bajo esa premisa, en cada visita realizada a los territorios, en cada encuentro con los diferentes sectores de la sociedad, en el trabajo diario desde la presidencia, insisto en la importancia de escuchar al pueblo y gobernar en consecuencia. Es en función de ese objetivo que apelo a los aportes de la ciencia y la innovación, en especial las ciencias sociales, que mucho contribuyen a la consolidación de la democracia socialista. Así, de conjunto con diferentes grupos de expertos, académicos y especialistas, analizamos cómo generar más ámbitos de participación en aras de perfeccionar los mecanismos e instrumentos democráticos. La participación popular es esencia de la democracia y sin ella no es posible el socialismo. Debemos privilegiar las diferentes formas del control popular sin que implique ir en detrimento del control administrativo. En virtud de estas convicciones, hemos propiciado el desarrollo de diversos programas orientados a buscar soluciones a nuestros más acuciantes problemas económicos y sociales, entre ellos el programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, la estrategia para lograr la estabilidad del sistema electroenergético nacional, el enfrentamiento a los planes de la subvención política y ideológica del enemigo, el desarrollo de la estrategia para controlar la epidemia de la COVID, la implementación del sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación y programas sociales que están orientados a disminuir las desigualdades sociales, las situaciones de vulnerabilidad en función del adelanto de la mujer contra la discriminación racial, entre otros. Insisto en que es imprescindible barrer con la burocratización que se ha instalado en muchos espacios, ámbitos y dimensiones del gobierno y la administración que no podemos seguir consintiendo. Creo firmemente que cada ley que aquí se aprueba será más legítima en la medida en que más personas participen en su elaboración. Hemos estimulado mayores niveles de participación en los procesos de creación normativa.